El día de hoy vamos a tocar un tema muy importante que es un modelo de una impresora que es la CR200B que pertenece a la marca Creality. Es un modelo interesante porque tiene ciertas características muy peculiares que otros modelos de la marca no lo tienen. Pero bueno, primero me presento con ustedes. Yo soy el ingeniero Luis Suárez, pertenezco a la empresa AGE Electrónica y bueno, les platico un poco de lo que vamos a ver el día de hoy. El webinar está pensado que dura aproximadamente 40 minutos, alrededor de 40 minutos, en donde podríamos agregar tal vez algunas preguntas, si es que hay algunas. Entonces bueno, les voy a platicar un poco antes de iniciar con este webinar, un poco de lo que vamos a ver el día de hoy. Si tienen alguna duda en el transcurso de este webinar, pues sí les agradecería que al final me dejen sus preguntas o dudas que tengan. Vamos a hablar un poco sobre la marca Creality, qué es lo que tiene Creality para el futuro, qué es lo que pretende hacer Creality con todos estos nuevos modelos que está sacando constantemente. Y bueno, vamos a hablar también de la protagonista del día de hoy, que es la Creality CR200B. Un equipo muy interesante, que tiene unas características muy, muy, muy padres. Vamos a hablar un poco por qué es recomendada para ciertos sectores y bueno, también vamos a hablar rápidamente de los nuevos modelos que está sacando la marca, porque constantemente esta marca se está reinventando. Entonces vamos a hablar un poco también de las series que maneja la marca, la marca Creality, vamos a hablar un poco de los materiales que son compatibles con esta impresora y bueno, vamos a ver un poco cuáles son las diferencias que tiene sobre otros modelos. Vamos a hablar muy básicamente sobre este equipo y bueno, vamos a iniciar este webinar resolviendo una pregunta, una pregunta que es muy importante tanto para la gente que ya conoce la tecnología como para gente que no la conoce o que es la primera vez que está viendo algún video o curso sobre esta tecnología. ¿Qué es la impresión 3D? ¿Qué son las máquinas de impresión 3D? Yo creo que esa es la duda que más se tiene cuando hablamos de máquinas que hacen objetos en 3D. Entonces vamos a definir muy sencillamente, no vamos a meternos tanto a lo técnico, vamos a definir muy sencillamente qué es una impresora 3D. Una impresora 3D es un equipo, una máquina que es capaz de imprimir objetos tridimensionales a través de capas. Vamos a tomar esa definición como máquina que puede imprimir objetos tridimensionales a través de capas. Entonces estas capas se van a ir acumulando y bueno, esto a su vez pues va a dar un objeto tridimensional. Les comento rápidamente, nosotros llevamos distribuyendo la marca Creative alrededor de un año y medio, hemos traído los equipos más relevantes de la marca y también todos los productos que conlleva el equipo. Llevamos toda una serie de servicios que engloban todas las tecnologías de impresión 3D, desde el soporte, antes de ustedes adquirir su equipo, que se informen bien si les va a servir, qué equipo es el recomendable para ustedes, pero también todo lo que conlleva los consumibles de este tipo de máquinas, algunos por ahí accesorios o refacciones que sí o sí se tienen que utilizar en su momento y también un poco del soporte respecto al uso ya de la máquina, como tal ya de cómo usarla. Entonces nosotros somos distribuidores de la marca, pero bueno, también les brindamos algunas alternativas de entre todos los equipos que distribuimos para que se pueda adaptar mejor a ustedes. Como les comenté, es un equipo que la verdad creo que tiene mucho valor y que no se ha dado de conocer aquí en el país. De hecho, creo que es el equipo que menos relevancia ha tenido aquí, ha pasado muy desapercibida, pero considero que es un equipo que sí o sí necesitamos conocer. Entonces, bueno, vamos a empezar, vamos a empezar con las diapositivas. Como les comenté ya un poco acerca de todos los modelos que tiene la marca Creality, vamos a encontrar este modelo que es la CR200B. Es una impresora que Creality destinó especialmente para los estudiantes en sus diferentes niveles, ya sea desde secundaria esta universidad, porque es un modelo capaz de imprimir una gran diversidad de materiales, es un modelo que está completamente cerrado y es un modelo que no requiere ensamblaje. Creo que estas son las tres características más relevantes que Creality quiere dar a conocer, pero ahorita yo les voy a mencionar desde nuestro punto de vista cuáles son las características más importantes también que nosotros tenemos que tener en cuenta antes de adquirir una impresora 3D y que, ojo, eso también es muy importante. Recordemos que muchas veces no porque sea lo más caro, lo más económico, va a ser lo que más adapta a nosotros. Entonces, vamos a hablar y vamos aquí a ver unas tomas de la impresora de cómo se puede ver en sus distintos ángulos. Quiero aclarar que esta impresora es de las más nuevas. Esta versión ya había salido hace algún tiempo, sin embargo, Creality le hizo algunas modificaciones y bueno, nos trae la CR200B, que como pueden ver es un cubo, prácticamente es un cubo de impresión. Tiene un área de impresión de un cubo y bueno, tiene un diseño muy minimalista. También tiene colores muy agradables a la vista, tiene una capucha o una cubierta que le permite tener una temperatura interna un poco más estable y por lo tanto nos va a permitir imprimir una gran diversidad de materiales que les voy a hablar un poco más adelante. Bueno, como les comenté, todas las impresoras, no importa de la serie que sea de la marca, todas se caracterizan o tienen caracterización de que su calidad es muy buena de impresión. Hay una gran comunidad, la marca, la verdad, está muy bien posicionada en el mercado. Entonces, yo creo que de lo que menos nos tenemos que preocupar es porque lleguen a fallar, ¿no? Yo creo que son impresoras o al menos la marca ha dado de conocer que es un equipo, la verdad, de aguante, ¿no? Muy, muy robustas para trabajar. Vamos a hablar un poco de sus características. Como les comenté, tiene un diseño industrial minimalista. La verdad, es un diseño muy bonito. Ojo, les quiero aclarar que no hace, la verdad, no demuestra lo que en realidad es la impresora físicamente. Es una impresora, la verdad, muy bonita. Es una impresora muy bonita. Yo, la verdad, cuando la vi en las imágenes, sí se veía una impresora tal vez bonita, pequeña. Pero una vez viéndola, vemos que es un equipo bastante robusto, ¿no? Es un equipo también muy bonito. Tiene una cámara de impresión completamente cerrada. Como les comenté, al tener una área de impresión totalmente cerrada, va a permitir tener una mayor estabilidad de la temperatura interna de impresión. Y esto es importante también aclarar, ¿no? Muchos de los problemas que pueden llegar a dar las máquinas es porque no se tiene un ambiente controlado a la hora de estar imprimiendo, sobre todo unos materiales que en su momento les voy a platicar. Tiene también un sensor de rotura de filamentos. Esto es algo importante porque no todas las impresoras lo tienen y esta lo tiene. No tal vez alguno les pueda ser de mucha utilidad. Yo creo que sobre todo cuando son estudiantes o son gentes que inician y tienen un poco de desconocimiento en la tecnología, sí es importante que las impresoras estén con todas las mejoras que se le pueden hacer, ¿no? Como un sensor de filamentos. Porque si en dado caso no lo tienen, pues bueno, la impresora nunca avisaría cuando se llegue a romper o se llegue a acabar este material. También vamos a encontrar una pantalla táctica a color. Yo creo que tal vez esto a muchos les puede gustar, a muchos tal vez no, o no les pueda ser relevante. Personalmente a mí sí me gustan que sean de pantalla touch. Creo que esto facilita mucho estar desplazándose entre el menú de la máquina. Y también tiene luz interna. Estas características que les estoy comentando no son características de impresión, simplemente son algunas características relevantes que considero que, bueno, podemos tener en cuenta, ¿no? La impresora cuenta con luz interna. Entonces, bueno, vamos a poder nosotros visualizar nuestra pieza que estemos fabricando en cualquier momento del día. Porque, bueno, siempre vamos a poder observar, ¿no? Cómo se está fabricando. También vamos a aclarar que tiene una puerta y un diseño transparente. De hecho, la impresora está hecho, bueno, la estructura está conformada por un tipo de polímero tipo ABS, que la verdad parece ser bastante resistente. Las puertas transparentes tienen un patrón de diamante. De hecho, cuando uno abre este tipo, contra la luz se puede ver como si estuviera viendo ese patrón geométrico de los diamantes. Y, bueno, también tiene una puerta magnética. Entonces, esto nos va a asegurar de que no se va a abrir la puerta. Siempre va a estar sujeta, al menos de que alguien la abra. Yo creo que esto como seguridad también es importante, no solo para los que operan las máquinas, sino también para mascotas. Por ahí es importante, sobre todo cuando se tienen animales que les gusta subirse a los escritorios o estar en las áreas de trabajo, pues, bueno, que tengamos un equipo que no pueda exponer a nuestros animales, a nuestros hijos, tal vez, a niños pequeños y sobre todo que garanticemos también que esté imprimiendo bien, que no va a fallar la impresión. Como les comenté, la estructura es de un color blanco con negro. Es un color muy de Creality, ya que sus logos están siempre pensados o orientados al color negro y al color blanco. Y, bueno, como vieron las imágenes, la verdad es una impresora muy bonita. Pero, bueno, ahora, muy aparte de todo lo bonito que pueda hacer el equipo, vamos a hablar de las características técnicas que tal vez es algo que les pueda interesar a bastantes. Como yo les comenté y como pueden ver aquí en la imagen, la impresora es un cubo, es un cubo de impresión. Tiene un tamaño de impresión de 20 por 20 centímetros, que la verdad considero que es una buena área de impresión. No tiende a ser muy, muy grande, pero también no es tan pequeña. También contamos con un sensor de filamento que se encuentra en esta parte. Se encuentra aquí en esta parte el sensor de filamento. Y, bueno, como les comenté, el material que se utiliza se coloca en este lado. Y, bueno, el sensor de filamento nos puede ayudar para evitar ese tipo de problemillas que podemos tener cuando se rompe el filamento y no nos demos cuenta. Cuando se llega a romper, la máquina emite un sonido, que es lo que permite que nosotros nos enteremos que el filamento ya está roto o ya se terminó. Y esto nos da tiempo para que coloquemos otro filamento y sigamos imprimiendo sin que nuestra pieza se dañe o, bueno, la tengamos que desechar. También en el diseño de la marca, pues, bueno, contamos con dos ventiladores que sacan o tratan de regular el aire caliente dentro de la cámara de impresión. Y esto es importante porque anteriormente había modelos, no de esta marca tal vez, pero de otras marcas, que tenían completamente cerrada la área de impresión y esto provocaba que en su momento hubieran problemas de temperatura porque sobrepasaban la temperatura que pueden manejar estos equipos. Entonces, sí es importante que también estos equipos nos ofrezcan una forma de refrigeración también o de cómo mantener una temperatura estable dentro de la cama. Como les comenté, gracias a que tiene una cámara totalmente cerrada, vamos a poder imprimir filamentos de alta temperatura. No solo vamos a poder imprimir los filamentos básicos, sino también filamentos como el ABS, como el ASA, como el PEG, entre otros. Entonces, pues, sí es algo importante que les quería mencionar porque si bien es cierto que es una impresora que va enfocada a gente que tal vez no tiene conocimientos, pero también gente que ya tiene más experiencia puede utilizarla. Es una impresora que la verdad tiene mucha capacidad de impresión, sobre todo por las características que tiene. También tiene una fuente de alimentación segura de alto voltaje. Esto lo que nos va a permitir es tener una protección. Con este tipo de fuentes de mejor calidad, pues vamos a poder evitar algún corto que pase directamente a la tarjeta de control o bien que pueda haber un problema dentro de la cámara de impresión. También algo que me gustó mucho de esta impresora es que tiene un hotend muy distinto al hotend de la Ender 3. Y a lo mejor para los que no sepan qué es el hotend, bueno, es el encargado o es la pieza encargada de fundir el filamento. Entonces, esta impresora tiene un nuevo hotend con un kit de boquillas de alto rendimiento, lo que permite tener una mayor durabilidad de las boquillas. También los ventiladores que tienen, pues proporcionan una excelente disipación a todo el hotend, ¿no? Entonces vamos a poder garantizar que no vamos a tener obstrucciones como en otros modelos y también vamos a poder imprimir grandes materiales, ¿no? O una gran diversidad de materiales. Como les comenté, también tiene una pantalla a color y tiene un sensor de filamento. Entonces es un equipo, la verdad, que está muy orientado a la gente que no quiere batallar con esto del armado, ¿no? Como les comenté, es una impresora que es un cubo, no tiene el tamaño de impresión más grande, pero bueno, nos va a servir para lo que nosotros requeramos. Les voy a presentar rápidamente un poco de las características ya más técnicas. Esto ya va un poco más técnico para la gente tal vez que ya tiene un poco más de experiencia. Como les comenté, esta tecnología es FLM, es una tecnología de posición de material. El tamaño de impresión, pues es un cubo de 20 centímetros. La precisión de impresión es más o menos 0.1 milímetros. La mayoría de las impresoras ronden en esta precisión. Cuenta con una boquilla estándar de 0.4 milímetros. La plataforma de vidrio también es algo importante. Esta impresora ya cuenta con una plataforma de vidrio templado. Ya no cuenta con la cama tipo Wildac que tiene la Sender 3. Entonces esto también va a facilitar mucho las impresiones, sobre todo en la adherencia. Vamos a tener también una gran diversidad de materiales. Como les comenté, es una impresora que por sus características puede imprimir una gran variedad de materiales. No solo los que nosotros venimos manejando, sino una gran, gran cantidad de materiales. Como es el PLA, que es el plástico más común que se imprime en estos equipos. El ABS, que es un polímero con buenas propiedades mecánicas. También tenemos el PETG, tenemos ASA, también podemos imprimir madera, entre otros materiales. Como pueden ver, nos puede dar todo lo que puede imprimir una impresora de otras características o de otro enfoque, pero bueno, en este equipo. Puede alcanzar una velocidad de impresión de hasta 50 y 80 milímetros por segundo. Esta es una velocidad estándar. Hay que recalcar que igual va a depender mucho del tipo de pieza que estemos fabricando, pero bueno, la velocidad estándar de impresión es entre los 50 y 80 milímetros por segundo. Puede alcanzar una temperatura de la plataforma de más o menos 100 grados centígrados. Tal vez un poco más. De hecho, yo cuando la estuve ocupando, se llegaba a 105 grados centígrados, pero bueno, el fabricante nos dice que igual o menor a 100 grados centígrados. Entonces, bueno, vamos a tratar de seguir las recomendaciones del fabricante y alcanzar una temperatura de boquilla de hasta 260 grados centígrados o menor. Esto nos va a servir sobre todo a la hora de estar imprimiendo ABS, que es un polímero que requiere una temperatura mayor al PLA. También el diámetro del filamento que se recomienda es de 1.75 milímetros. Este es el filamento de tamaño estándar. Como les comenté, cuenta con sensor de filamento. Y bueno, el método de extrusión, pues bueno, es sistema Bode, no es extrusión directa. Entonces, bueno, con esto pues vamos a imprimir toda esta diversidad de materiales que les comenté. También vamos a ver un poco de las aplicaciones que tiene. La mayoría de las impresoras de la marca Creality ya van enfocadas a este tipo de público, a un público que se dedica al prototipado, que también esté en el área de educación, que también pueda imprimir sus propias, los proyectos que uno traiga. También va enfocado al área de arquitectura, y también al área artística, que yo creo que es donde más se ha visto la impresión 3D, pero no es el nicho más grande que puede tener. La impresión 3D es una tecnología que la verdad se va a adaptar mucho a las necesidades que tenga. Porque aún no puede imprimir más ciertas piezas, significa que solo sirva para eso. Entonces vamos a ver también el tema importante, que es la seguridad en este tipo de equipos. Como les comenté, sobre todo para estudiantes, a lo mejor entre secundaria, primaria, que quieran empezar a ocupar estos equipos, o las escuelas que quieran empezar a integrar este tipo de equipos, sí es importante siempre asegurar seguridad hacia los pequeños, o seguridad hacia los estudiantes. Hay que garantizar muchas veces a los padres de familia que no les va a pasar nada o que no se exponen a peligro al utilizar este tipo de equipos. Como les comenté, Creality sacó estos modelos enfocados para ese sector, pero bueno, también vemos que sus propiedades nos dan para gente que tal vez ya prototipa más este tipo de piezas, o que se dediquen solo a imprimir en ABS o en otro tipo de materiales. En general, las impresoras 3D y sobre todo este equipo, como la CR200B, la pueden manipular hasta un niño de 10 años sin ningún problema. Es una impresora que aísla totalmente la electrónica, entonces no hay algún problema de que el niño tal vez se pueda accidentar si mete sus manos en la parte electrónica. También la marca cuenta con algunos otros modelos ideales para tener el menos contacto posible, como es la Ender 6, que es la que se ve de este lado. Es una impresora tal vez también semicerrada, la Sermon D1. Estos son equipos un poco más grandes por el tamaño de impresión que tienen, pero bueno, otras vienen totalmente selladas, como la CR200B. Entonces, como les comenté, sí es importante nosotros pensar dónde queremos utilizar este tipo de equipos. Este tipo de equipos que son totalmente cerrados, como la CR200B, pues van enfocados para que los estudiantes tengan el menor contacto. Con esto podemos garantizar el tiempo de vida de las máquinas, tal vez no se lleguen a dañar por una mala operación. También garantizamos la seguridad de los estudiantes y sobre todo vamos a garantizar de que los equipos estén funcionando siempre correctamente, ya que como no requieren ensamblado, pues bueno, el equipo viene listo ya para poder trabajar. También hay que tener en cuenta que en los equipos de impresión 3D o de la marca Creality podemos tener o realizar algunas modificaciones para que el equipo sea totalmente cerrado. Entonces, vamos a hablar, también les quería comentar un poco acerca de cómo la tecnología 3D está impactando mucho en el sector educativo. De hecho, hubo un estudio que se hizo hace algún tiempo sobre las tecnologías de impresión 3D y cómo iban a impactar en el campo laboral. Y creo que esto sí es importante que tengamos en cuenta, sobre todo si tenemos hijos o somos profesores o docentes de alguna escuela o bien trabajamos con niños pequeños o con jóvenes o adolescentes, o bueno, que tengamos en cuenta que este tipo de tecnologías son las tecnologías del futuro. No es una tecnología que muchas veces es completamente nueva para los estudiantes, pero no solo para ellos, sino también para muchos profesores. Para muchas personas es una tecnología nueva que muchas veces creemos que es algo súper difícil, pero la verdad es que no es súper sencillo manipular este tipo de equipos y creo que con lo que podemos obtener por utilizar este tipo de equipos no se iguala. Entonces, creo que es importante que las escuelas, los profesores, empiecen a capacitar en el uso de estos equipos porque hay que tener en cuenta que es muy importante cambiar los métodos de enseñanza que se han llevado durante bastante tiempo. Esta tecnología 3D sí o sí debe de estar en los sectores de educación, empezando desde las universidades y de ahí para abajo, porque hay aún en nuestro país escuelas que no dan el acceso a este tipo de tecnologías. Entonces, es importante porque, bueno, con esto pues vamos a poder aumentar las habilidades de resolución de problemas, vamos a poder también desarrollar habilidades de diseño y bueno, también vamos a poder introducir a todos los estudiantes a procesos de manufactura digital. Es creo que lo que todos buscamos. Nosotros como empresa siempre tratamos de buscar el desarrollo y la incentivación del desarrollo tecnológico en el país. y con la ayuda de todos ustedes, los que nos ven a través de webinars, los que llegan a asistir a cursos con nosotros, los que buscan a veces solo orientación acerca de este tipo de tecnologías, pues bueno, nos ayudan a nosotros a ver qué es lo que necesitamos ahorita en el país para desarrollar este tipo de tecnologías. Entonces, bueno, en conclusión, pues bueno, es un equipo, la verdad, que está orientado para este tipo de sectores. Es una impresora perfecta para estudiantes, pero no solo para ellos, sino también para gente que inician esto de la impresión 3D y no quiere batallar con el ensamblado o que no tenga conocimientos previos de ingeniería. También les quiero aclarar que no necesariamente necesitan saber diseñar para utilizar estos equipos. Yo creo que la mayor ventaja que se tiene en este momento, que para utilizar estos equipos no necesitamos saber diseñar en 3D. Ya hay muchas plataformas en Internet donde nosotros podemos bajar una gran diversidad de modelos 3D y solamente los colocamos en nuestros equipos para poder imprimir. Entonces, bueno, esto es un poco acerca de todo lo que engloba la impresión 3D y bueno, tratamos de resaltar los valores más importantes de este equipo. También les quisiera comentar rápidamente sobre los servicios que nosotros como empresa manejamos. Sabemos que esta tecnología pues sí es importante a la hora de estar aprendiendo pues siempre se necesita un soporte y una capacitación de la mano. Nosotros como empresa pues estamos comprometidos a dar el soporte especializado que uno requiera pero también la capacitación. También brindamos servicios de capacitación. También brindamos los servicios de mantenimiento y reparación de equipos 3D ya sea de la marca Creality o de otras marcas. y bueno para comentarles que todos nuestros productos de AGE Electrónica pues cuentan con garantía. Poseemos las refacciones originales de la marca y bueno los invito un poco a que conozcan más sobre la tecnología de impresión 3D. Si tienen dudas pues no las hagan saber porque para nosotros es importante qué es lo que ustedes necesitan o qué es lo que quieren fabricar también con este tipo de marca. Por ahí les comparto también las redes sociales de AGE Electrónica por ahí pueden encontrarnos como agelectronica.com en internet. Ahí está nuestra tienda virtual y también les dejo las redes sociales de la empresa y bueno también les pongo mi contacto. Nosotros en el área de impresión 3D pues bueno constantemente estamos comunicándonos con los clientes o con gente que está interesada en esta tecnología. Entonces podemos orientarlos para que a lo mejor conozcan un poco más cómo resolver sus problemas con este tipo de equipos o cuál es el equipo que se puede adecuar más a ustedes. Entonces aquí les dejo mi contacto electrónico es lsuarez arroba gelectronica punto mx y bueno entonces voy a prender un poco mi pantalla y bueno como les comentaba este tipo de tecnologías creo que viene a revolucionar mucho lo que es la fabricación actualmente son tecnologías mucho más sencillas de utilizar hay una gran variedad de equipos que a veces no sabemos ni cuál escoger entonces si es importante que antes de adquirir un equipo pues se traten de orientar bien para ver si el equipo soluciona sus problemas y sobre todo si en verdad es lo que ustedes requieren ¿no? Como les comenté era un webinar enfocado a este tipo de equipos hablé un poco acerca de las diferencias que se tienen entonces si alguien tiene una pregunta ya puede ir haciéndola en la sección de preguntas para que las podamos resolver como les comenté pues si es una tenemos una gran diversidad de equipos nosotros en la empresa entre ellos es este equipo que la hace R200D son equipos enfocada principalmente para chicos o estudiantes o personas que no tienen conocimientos previos sobre el ensamblado de equipos o sobre conocimientos de electrónica ¿no? Entonces me gustaría saber si alguien tiene alguna pregunta o quisiera que active su micrófono también podría activarlos para que nos hagan su pregunta o nos hagan la duda que tengan nos digan la duda que tengan y bueno podamos ayudarlos con mucho gusto igual creo que ya no les comenté pero bueno les comento entonces aquí es donde pueden encontrar el equipo y también pueden pueden ver un poco más de lo que tenemos también en nuestra tienda virtual de hecho como les comenté pues también tenemos los modelos más nuevos que acaban de salir de la marca como la N3-3-C1 que es una impresora de filamento y bueno también tenemos la impresora Hallot Light es una impresora de resina con muy buenas características también de impresión y bueno también tenemos el servicio de impresión que creo que esto es algo que no les comenté pero también es importante si ustedes requieren realizar alguna impresión con este tipo de equipos pero no tienen la máquina pues bueno se pueden acercar con nosotros para realizar este tipo de servicios también tenemos el servicio de reparación como les comenté no solo de la marca Creality sino de de todas las marcas por ahí nos pueden contactar y bueno podemos ver si les podemos ayudar a resolver su problema ¿no? entonces bueno me despido muchas gracias por haber asistido a este webinar fue una plática como les comenté de 50 minutos la idea era de que conocieran un poco más el equipo pero también las características de los diferentes productos que tiene la marca ¿no? entonces si no hay preguntas o si alguien no quiere mencionar algo pues bueno dejo el webinar hasta aquí ¿vale? entonces este les comparto una vez las redes sociales por si tienen alguna duda quieren acercarse a preguntarnos acerca del uso de estos equipos o se quieren informar un poco más de cómo es que funcionan con gusto los podemos orientar también los invito a visitarnos en nuestra sucursal del centro ahí tenemos muchos equipos también de impresión que ustedes pueden ver que hoy ahí ustedes pueden ver funcionar yo creo que es importante siempre que vean cómo está funcionando el equipo por ahí me comenta Juan Felipe González ¿cuál es el precio? bueno el precio de este de este equipo Juan en un momento se lo comparto bueno en esta parte pueden encontrar ustedes los modelos ahorita estábamos hablando de la CR200B estamos hablando que el costo es de 8.654 pesos masiva como les comenté a diferencia de otros equipos es un poco más elevado pero creo que por las características que tiene lo vale bastante ya que no solo vamos a poder imprimir PLA sino que nos garantiza una buena calidad de impresión una estabilidad de la temperatura de impresión en el área y bueno también vamos a poder tener sensor de filamentos cama de vidrio y bueno mejoras que no tienen tal vez otros equipos de impresión 3D igual les comento si ustedes están enfocados o en verdad quieren un equipo de estos pues bueno los invito a que vean nuestras series de la de la de la marca Creality como la serie Ender aquí tenemos el equipo más más un equipo básico para iniciar con muy buena calidad de impresión también ¿no? Ok me pregunta Juan Felipe los gases de impresión los extrae sin filtro ok bueno te comento este Juan el PLA es un material que que si está comprobado que no genera daño al estar trabajando ahí entonces en realidad el PLA no es como que emita gases yo creo que como todo plástico pues bueno emite algunas partículas pero no es un gas dañino para nosotros donde si tenemos que preocuparnos un poco más es cuando imprimamos ABS porque bueno ahí si el ABS es un polímero que al estarse imprimiendo pues bueno si suelta algunas partículas que pueden llegar a ser tóxicas pero si exactamente la impresora por eso con esos ventiladores mantiene un área de impresión estable sobre todo en la temperatura pero si se recomienda que si imprime uno ABS pues tenga un espacio para imprimir este material y no lo tengamos a un lado de nosotros pero el PLA sin problema lo puedes imprimir es un material que no no causa ningún daño al momento de estar imprimiendo de hecho este es el PLA como les comenté es el polímero pues de cajón que utilizan las máquinas de impresión vale entonces si Juan si tú estás pensando imprimir PLA pues no vas a tener ningún problema a la hora de estar imprimiendo vale entonces pues bueno como les comenté pues muchas gracias por haber asistido a este webinar si tienen alguna duda más por favor enviar la información que requieran por correo electrónico aquí está aquí está el correo electrónico y bueno cualquier duda que tengan pues bueno estamos en contacto muchas gracias por haber asistido y nos vemos hasta la próxima reunión bye a la próxima reunión Gracias.